¡Suscríbete! De despertarte y de recorrer tu cuerpo cada madrugada De bien amanecer y de poder saber que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarga A cambio de que, de despertarte y de recorrer tu cuerpo cada madrugada De bien amanecer y de poder saber que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarga A cambio de que, de despertarte y de recorrer tu cuerpo cada madrugada De bien amanecer y de poder saber que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarga Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarga Dostando en el lugar de los dos, te esperas ya El disco con cero, saca que me maté la opción Que el supero, un sombrero, disparar un cañón Salta la vida, tu hija y me ve cuando mal andas suerte Soy payaso, que es rodeoso El disco, ven y ven, ven, ven animalito Ven, ven y si, y me veras lo que vas a aprender No necesito, no habsten como el histórico, ni gracioso Soy payaso, que es rodeoso Aficionado largo tiempo, luego se marchó Dejando un mensaje que recuerdo Por lo peligroso, los graciosos, los difíciles, hermosos Lo más grande es el rodeo Me dijo con certeza que no es más emoción Que romper un sombrero, disparar Teñón, sabiendo la vida, entiendete como Malando a su cuerpo, soy payaso, te rodeo Me dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue liberando ¿Qué vas a aprender? No ves que son muy boba Te dijo muy listo, muy gracioso Soy payaso, te rodeo Me dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue liberando ¿Qué vas a aprender? No ves que son muy boba Te dijo muy listo, muy gracioso Soy payaso, te rodeo ¡Voffle! No ves que son muy dolentes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.